¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ni a Marco, ni a Diego, ni a Daniel, ni a León. No los escuché, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué recuerdan que era un anuncio publicitario? ¿Qué era un anuncio? ¿Qué recuerdan de unos anuncios? ¿Para qué me sirven? ¿Qué son? ¿Dónde los encuentran? A ver, ¿dónde podemos encontrar anuncios? Dijimos que podemos encontrar... En la calle y en las televisiones. ¡Perfecto! Dijimos que podemos encontrar anuncios en la calle, en la televisión. ¿Dónde más? A veces... ¡Ahí está! A veces... ¡Ahí está! Hasta en la escuela podemos encontrar anuncios en internet. En internet también. Oigan, ¿y para qué me sirve un anuncio? ¿Quién me puede decir para qué me sirven los anuncios? Acuérdense que hay anuncios, perfecto, que promueven un producto, o sea, que me muestran un producto para que yo lo compre. Hay anuncios donde son de informativos, o sea, me dan información sobre un tema. O hay anuncios donde promueven un servicio. Recuerden, producto, que me esté vendiendo. Como un ejemplo, si yo quiero vender crema, ah, pues voy a poner mi producto un poquito para que la gente lo vea y le guste. Si yo ofrezco mi servicio, si yo corto el cabello, o pinto el cabello, y yo estoy promoviendo mi servicio para que la gente venga conmigo y se corte el cabello. Pero imagínense que yo pongo en la imagen a una persona con el cabello así. La gente va a ver el anuncio y va a decir, ¡Ay, no! Si me va a quedar así, yo no voy con ella. ¿Verdad que no? Ok, sí. Recuerden que el anuncio le tiene que llamar la atención a las personas para que las personas vengan a adquirir el producto o vengan por el servicio que estoy ofreciendo. Entonces, el anuncio debe de ser bonito, llamativo, que le llame, o sea, que sea interesante para la gente. Que tenga muchos colores. Que tenga colores, porque imagínense que no tenga color, ahí la gente ni lo va a querer leer. Ahí va a decir, ¡Ay, qué aburrido anuncio! No lo quiero leer. Entonces, tiene que tener colores, tiene que estar bonito. No, no es blanco y negro. No, debe tener muchos colores para que sea bonito. Oigan, ayer estuvimos viendo las partes del anuncio y mencionamos cuatro partes del anuncio. ¿Quién recuerda cuáles eran? Las cuatro cosas que debe tener un anuncio. A ver, ¿quién recuerda? A ver, les voy a recordar, ¿eh? Colores. Mándales. Colores. Colores. Imágenes. Imágenes y colores bonitos, ¿verdad? Imágenes y colores bonitos. Nombre del producto. Acuérdense, nombre del local, nombre del lugar. Debe tener el nombre, o sea, ¿de qué estamos hablando? Debe de tener, ¿quién recuerda qué era el eslogan? Hablamos del eslogan. ¿Quién recuerda qué era el eslogan? Acuérdense, esa frase llamativa que no se le olvida a la gente, que cuando escucha, como un ejemplo, si yo digo, a que no puedes comer solo una. ¿De qué estoy hablando? Papitas. De las papitas. Ese es un eslogan. A que no puedes comer solo una. De acuerdo, el eslogan es esa frase que no se le olvida a la gente. Que cuando escucha esa frase, ay, ya sé de qué está hablando ese producto, ya sé, y se acuerdan del producto. Entonces, el eslogan es eso, es esa frase llamativa que a la gente no se le olvida. Entonces, recuerden, debe de tener el eslogan, imágenes, debe de tener el texto. Entonces, esas son cuatro cosas. El nombre del producto. Debe de tener imagen y colores bonitos. Debe de tener texto. ¿Cuál es el texto? Debe de tener texto toda la información de qué trata el producto o el servicio que estoy ofreciendo. Y debe de tener el eslogan. Recuerden que el eslogan es esa frase llamativa que a la gente no se le olvida. Que cuando escuche ese eslogan, sepa de qué se está hablando, de qué producto. Oigan, vamos también ahora, ahora vamos a trabajar con el libro de Guía Santillana. Saquen todos su libro de Guía Santillana. Todos con este libro. Todos con este libro. Saquen todos este libro. Todos saquen este libro. En la página cuarenta y dos. Vámonos a la página cuarenta y dos. Déjenles, pongo el libro. Ya lo compré. Ya lo compré. Ya lo compré. Perfecto. Ahí está. Todos en la página cuarenta y dos. Todos en la página cuarenta y dos. Todos en esa página. Página cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ok. El número cuarenta y dos tiene cuatro decenas y dos unidades. Le ponemos fecha corta. Vamos a ponerle fecha corta. Fecha corta. Hoy estamos... ¡Oh! No puede ser. Ya vieron algo en la fecha. ¿Ya vieron? Estamos en noviembre. O sea... ¡Diciembre! ¡Diciembre! A diciembre. ¡Diciembre! Ya miraron que ya cambió el mes. Ahora ya estamos en el número doce. Y el número doce es diciembre. ¡Diciembre! ¡La época de Navidad! ¡Ay! ¡Qué padre! ¿A quién le gusta? ¡A mí! Ya viene la comida. Los... El pozole. Los tamales. El menudo. El pavo. Todo. ¡Ay! ¡Ay, regalos! ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Ah! Ok. Ya vamos a empezar. Dice así. Dice las partes de los anuncios. Aquí nos habla de lo que estamos hablando. Las partes de los anuncios de... De los anuncios publicitarios. Y aquí dice el nombre del producto que es el evento o el servicio que se ofrece. La segunda parte es el slogan o esa frase. ¿Llamativa? ¿Cuál página? ¿Mande? ¿Cuál página? Página cuarenta y dos. El número cuarenta y dos tiene cuatro decenas y dos unidades. Les voy a leer el cuadrito que está aquí al principio, ¿ok? Dice así. Las partes del anuncio publicitario son... Aquí nos marca cuatro partes que es lo que estamos hablando. El nombre del producto. El nombre del producto, el evento o el servicio que se ofrece. El segundo. El eslógano o esa frase llama... O esa frase publicitaria tiene la finalidad de motivar la compra o el uso de un servicio. Que tiene que ser breve, sencillo y directo. O sea, que se le llame la atención a la gente. La tercera que es el texto. Expresa los beneficios o cualidades principales del producto o servicio y da información relevante sobre lo que se anuncia. Recuerden que eso es bien importante. Tiene que ser texto poquito. O sea, que nomás diga de qué se trate. Para que la gente no lea tanto. Y el cuatro que son las imágenes ilustran la idea principal. También las imágenes recuerden que dijimos que es algo súper importante. ¿Por qué? Porque dependiendo la imagen que pongamos, la gente le va a traer ese anuncio. O sea, recuerden que la imagen debe estar muy bonita. Y colores ni se diga. Ok, vamos a hacer el primero. Dice... Ah, me faltó leer. Dice... Un anuncio debe ser breve y claro con letras grandes. Aquí sé que tiene que tener letras grandes. Sobre todo en el título y con colores atractivos para llamar la atención del público. Recuerden, tiene que ser llamativo. Tiene que ser bien bonito. Dice así... Escribe sobre las líneas las partes del anuncio. Después responde. Hay cuatro líneas donde tenemos que poner las cuatro partes. Que es el nombre, el eslogan, el texto y la imagen. A ver... Aquí hay un anuncio donde dice chalecos y llantas salvavidas. Y luego hay tres cuadros verdes. Vacaciones seguras. Siéntete seguro en la playa y disfruta tus vacaciones. Hay en varios modelos y colores. Y luego dice... De venta en tiendas deportivas. Y aquí está una imagen. Ok. Esto... Chalecos y llantas salvavidas. ¿Qué viene siendo? El título, el eslogan, la imagen o toda la información. ¿Qué viene siendo? Acuérdense que son... El nombre, ¿verdad? Es el nombre del producto. Aquí le ponemos nombre. Es el nombre del producto. Porque me está diciendo que me va a vender chalecos y llantas salvavidas. Ahí es el nombre. Recuerden que es el nombre. Acuérdense, tenemos el nombre, el eslogan, el texto y la imagen. Ahora, oigan. Este cuadro que dice aquí, vacaciones seguras. ¿Qué será? ¿La imagen, el eslogan o toda la información? ¿Qué es la imagen? Acuérdense que el eslogan es eso que no se nos olvida, ¿eh? Que cuando lo vemos decimos... ¿Puedo ir al baño? Es el eslogan. Porque ahí me dice... Acuérdense que el eslogan es algo... Sí, puedo ir al baño. Sí, voy al baño. El eslogan es algo que no se nos olvida, que leemos y decimos... Ah, ya sé de qué se trata. Ahora, esta flechita que está apuntando al niño, ¿eso qué es? ¿Nos falta la imagen o es el texto? ¿El texto? Está apuntando al niño, está apuntando al niño. ¿Qué viene siendo eso? ¿Imagen o texto? Ah, la imagen. La imagen, ¿verdad? Porque está apuntando al niño. Es la imagen. Y la última. Dice... Pues ya nos queda el texto. Nos da la información. Me dice... En el texto que lo podemos encontrar en tiendas deportivas. Ahí está. Listo. Nos vamos... La siguiente pregunta. ¿Crees que el anuncio es llamativo y atractivo para el público? ¿Ustedes creen que el anuncio ese que está ahí es atractivo? ¿Sí o no? O sea, que es llamativo. ¿Ustedes creen? ¿Cómo lo miran? ¿Sí? Porque... A ver, chicos. Nomás escucho a Sofía Jimena y los demás. Están dormidos. A ver. ¿Por qué creen que este anuncio que está aquí es llamativo? ¿Por qué les llama la atención? ¿Qué es lo que tiene o por qué? ¿Por qué es llamativo? A ver. ¿Quién me puede decir por qué es llamativo? Acuérdense. Para que un anuncio publicitario sea llamativo. ¿Qué debe de tener? Colores, imágenes. Oigan, ¿y ese? ¿Tiene colores y tiene imagen? Sí. Entonces le ponemos por qué? ¿Por los colores y la imagen? Por los colores y la imagen. ¿Por qué? Por eso es llamativo. Ahí ustedes tienen dos renglones para escribir, ¿eh? Por los colores y la imagen. ¿Cómo vas, Ian Daniel? ¿Cómo vas, Ian Daniel? Prende tu cámara. Prende tu cámara. ¿Cómo vas, Marco? León, ¿cómo vas, León? En... Ok. Las... Las... la siguiente la siguiente dice así ¿qué función tiene el anuncio? este anuncio, ¿qué función tiene? ¿para qué me sirve? ¿de qué trata ese anuncio? a ver, ese anuncio ¿de qué trata, chicos? la cosa para salvar la vida ah, perfecto ¿qué es lo que me vende? chalecos y llantas salvavidas, ¿verdad? sí, hasta su nombre lo dice hasta su nombre lo dice chalecos y llantas salvavidas, vende chalecos bueno, le vamos a poner así nomás chalecos porque no nos va a alcanzar y yo sé que a ustedes tampoco les va vende chalecos ahí está vende chalecos y ya nos falta la última ¿qué dice de los chalecos y las llantas? el anuncio no, vayan anotando ustedes vayan anotando oye, Ian ¿qué dice de los chalecos y las llantas salvavidas? ¿qué es lo que me dice? que si yo compro eso, ¿qué va a pasar? ¿qué dice de los chalecos? ahí dice, miren vacaciones seguras hay varios modelos y colores siéntete seguro en la playa y disfruta tus vacaciones en las imágenes en las imágenes ahí me dice que hay varios colores ¿verdad? que hay varios colores y modelos ahí le vamos a poner hay varios colores y mamá, ¿dónde estaba papá? ahí está ok, les voy a dar chance a que lo anoten ya sé que voy a hacer como una varita va una varita voy a hacer una varita mágica aquí voy a hacer una varita mágica voy a buscar un poquito de grande cuaderno una varita mágica ah, y un sombrero de mago voy a hacer un sombrerito de mago aquí yo un sombrerito de mago ahí está obviamente a ustedes les va a salir más bonito a mí no me salió tan bonito pero a ustedes les va a salir bien bonito mis, ¿cómo se escriben clases de arbolitos? aquí está, mira clases de magia aquí está lo de arriba lo tenemos que copiar acá ok y luego escuela Merlín bueno, es que yo tengo la letra aquí me va a salir la letra más grande el dibujo lo podemos hacer ¿cómo queramos? sí, aquí arriba está toda la información ¿cómo queramos? ¿cómo queramos? ¿cómo queramos? toda la información arriba está toda la información como queramos, ¿verdad? ahí ya no ronca ya no ronca horario nueve a horario de nueve a diez ahí está ahí está la información del lugar y la escuela ahí ya no me va a caber todo bueno, yo no me lo voy a hacer así ya no me cabe mucha información me faltó todavía con el mejor con el mejor mago la magia es lo mejor ahí está el eslogan el eslogan es ese la magia es lo mejor inscripciones abiertas me faltó es que no me cabe a mí aquí no me cabió toda la información pero acuérdense este anuncio que estamos haciendo trata sobre las clases de magia ¿tiene que ser clases de magia? sí, porque aquí está toda la información ¿de dónde saqué yo toda esa información? recuerden que aquí está miren aquí donde les estoy encerrando aquí está toda la información que debe tener el anuncio ahí está haciendo otra cosa me la borro escuela Merlín sábado horario de 9 a 10 am voy a hacer igual que tú pero sí, sí, lo puedes hacer igual voy a hacer mejor este dibujo gracias 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 gracias